Cristian Nodal y Ángela harán un dueto juntos y es que ustedes saben de la nueva canción que Cristian Nodal estuvo mostrando en su último concierto en San José, California, pues a todos nos estuvo sorprendiendo acerca de esa canción que en ese momento cuando Ángela pues minutos antes se encontraba alistando su micrófono porque ahora en estos momentos todos están confundidos de que Ángela pues iba a cantar en ese momento con Cristian la nueva canción que dedicó Nodal en ese concierto, pero pues hay una confusión acerca de ese momento, pero pues no, Ángela se encontraba alistándose en ese momento porque minutos después cantó qué agonía, fue cuando pues Cristian le dijo que pasara con él a cantar esa gran canción, así que pues más bien será que esa canción que estuvo cantando Cristian Nodal en ese momento va a ser un dueto entre Ángela y Cristian Nodal lo de nosotros es más que postear una foto qué corte lo que opinen nosotros si ellos están rotos como nosotros no era para que lo lleváramos tan lejos así que qué opinan ustedes de ese momento y que a todos les está sorprendiendo pues acerca de esa nueva canción que estará muy pero muy bonita ya que contará la historia de Ángela y Cristian Nodal, su historia obviamente de lo que vivieron y que pues prácticamente esa canción habla todo al respecto y que pues por ahí se dice que pueden que ellos dos la van a estar cantando así que qué opinan acerca de lo que se está diciendo de la nueva canción que Ángela quizás y Cristian estuvieron escribiendo la canción que te dice 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 que te dice